Vía Distribuidora Sabaneta Envigado El sistema vial multimodal del río Aburrá es un corredor clave para la competitividad de la región compuesto por elementos como un espacio férreo, la vía regional, un separador central, la vía distribuidora, franjas de zona verde, ciclorrutas y senderos peatonales. Para lograr este sistema es necesario construir tramos como el de la vía distribuidora entre Sabaneta y Envigado, fundamental para procesar el flujo vehicular que entra y sale a las zonas industriales y comerciales de ambos municipios, además de evitar que se use la avenida Las Vegas como una vía de alto tráfico pesado. Es por esto que el proyecto contempla la construcción de tres carriles de 6,4 kilómetros de longitud que estarían ubicados de forma paralela en la vía regional entre la calle 77 Sur en Sabaneta y la quebrada Zúñiga en Envigado. La obra incluirá espacios de ciclorrutas y caminabilidad, así como un sistema de conectividad ecológica a lo largo del corredor para empalmarlo con los demás sistemas adyacentes. Valor estimado de la obra, 64 mil millones. Municipios Envigado y Sabaneta.